¿Qué pasa con Julia? Albert se derrumba con Julia, siento que llores por mí Albert y Julia no han podido más en plató. La pretendiente es siempre muy parca en palabras pero hoy ha conseguido que su tronista se derrumbara al verla llorar Y es que la cita de Katy la ha dejado muy tocada, y se ha dado cuenta que la final está muy cerca. Todo es muy importante para avanzar con Albert Albert le preparó una gran sorpresa a Katy en su última cita juntos. La pretendienta se quejó mucho de que la dejó sin sesión de fotos hace unas semanas, mientras que Bella, Jenny y Julia sí la tuvieron Y para que no se enfadara, la llevó a un estudio para que se fotografiaran juntos y tuvieron ese recuerdo tan bonito Tras ver la cita de Albert y Katy, Julia casi no podía articular palabra al darse cuenta que hay muchos sentimientos entre ellos, pero también está notando que la final está muy cerca Albert se ha acercado a su pretendienta y sin decirse nada, el tronista se ha emocionado al verla así El tronista se ha tenido que sentar en uno de los escalones del plató para recomponerse Jenny rápidamente ha ido a consolarle porque se le ha encogido el corazón al ver tan emocionado Albert quiso echarle una mano a Julia porque rompió a llorar y, al final fue él quien se vino abajo Pero quiso explicarle lo que le había pasado a un plató, no sé si estoy a la altura, solo quiero decirte que siento que llores por mí, porque a lo mejor no lo merezco Le ha dicho, y acto seguido le ha pedido perdón a Julia Iguization Igu trên Igu 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 I Gracias por ver el video.